Pero que piensas un poco, hueón. Como, pero que los tipos, ahí está la Mario Motri, está la... Pero Chile tiene, hueón, Chile es súper destacado. ¿Energéticamente? No, hueón, en energía natural, hueón. Sí, po. En el norte, creo. Creo que somos así, pero de avanzarlas, hueón. Lo que pasa es que esas hueón se destacan, hueón. La energía eólica. Sí. Energía eólica, ponte tú, 10 puntos. Energía hidro, no sé cuánto, 10 puntos. Toda la energía... Mario Motri. Toda la energía... Toda la energía alternativa, de Bacanes. Si ponés el video, ponés un signo de interrogación. O me permita. Una cara de... Sí. Un emoticón. Un emoticón. No, no es cierto. Pero bueno. Toda la energía es como 10 puntos, 10 puntos. Pero la energía de los volcanes son como 10.000 puntos. ¿Cachai? Esa es la diferencia. Ya con la pura energía de los volcanes ya tendríamos para todos nosotros. Entonces, deberíamos... Y Chile es una potencia volcánica brígida. Entonces, deberíamos ser los másteres de la energía volcánica. Deberíamos tener energía para dar y regalar para siempre. Pero claro, pues como... No me preocupo por el web. Claro. Mejor encontramos petróleo. Mejor encontramos petróleo. Me compramos petróleo. Me compramos el litio. ¿Para qué vamos a hacer algo? Vendamos el litio. Vendamos el litio y se acabó. ¿Para qué nos vamos a dar la paja pensada? Qué desagradable esa forma de hacer. Y una vez, yo estaba viendo series de cárceles. Y las cárceles son muy al país. Las cárceles Punga son... No sé si habéis visto Breaking Bad. Sí. La de El Salvador, no sé qué. Hubo una ordinaria. O por ejemplo, Marginal. Hay visto otra serie. Sí. O sea, no está muy buena. Pero es que está muy bien ambiental. Sí, no está buena. Es buena, César. Yo lo he visto en la última temporada. Igual es como muy... Muy cómodo. Sí. Pero... Esa es la gracia porque... Acá en Chile, si te van a poner un bueno en la cárcel, te ponen a... Pafas Puñal. Oye, te la parqué la guayá. Entonces, ya. Lo comparáis con el Marginal y uno sabe que la ambientación y la producción del Marginal es pareja. Oye, pues. El Marginal tiene que estar... ¿Nextic o no? ¿La vendieron? La Netflix. No sé. Ahí me pillaron. ¿Por qué no vendemos un programa muy buena en el Nexty One? Ya no. Pero tiene que ser más larga. Es una temporada de... Sí. ¿A que va a tomar? No. Primero Spotify. Primero Spotify. Primero Spotify. Primero Spotify. Después Disney. Y después el mundo. Después Rusia. Y después Rusia. Rusia Today. Y después Disney. Amigo, ¿me gustaría ir a Rusia? ¿Para cachar? ¿Cómo es la boca? Sí. Para conocer las cárceles de Rusia, que son tan bonitas. Y nos penetren. Hay un tema, puta. El tema. Así terminaron. Los rusos. No. Pero por ejemplo, los rusos. Ya. Hay un video de un ruso. De una rusa. De una señora rusa de 80 años. Ya. Que está al lado de un oso. Y está corriendo. Y está sujetando un tronco de madera gigante. Y corre. Y te estoy hablando de una señora de 80 años. Eso es Rusia. Eso es Rusia. ¿Me entiendes? Con eso. Con eso. Tienen que pelear. Matar. No. Son muy brígidos. Hijo del rigor. Yo he visto unos videos de TikTok. Donde salen hablando rusos. No es que está la volada del latino. Que se lleva a la rusa. La esposa rusa. Igual estaban guiando a las locas. Porque. Las locas igual daban como. Decía. Porque se supone que tenís que traerte a la loca. Por favor. Claro. Pero súper arriesgado. Porque imagínate cuántos guanos se han cagado con esas guas. Imagínate que llegue una rusa guatona. Sí. No era lo que te esperais. Estais esperando los lamelis. Y le tenís que casarte. Mano. Mano. Vos te digas enfermo. No. Pero está el ideal. Ya vea. Está el ideal culiado de la rusa. Y del. Oye pero la rusa es solo machista. Que es el equivalente al haitiano. ¿Cachai? Bueno. Está el haitiano. No. Pero me refiero a que está el ideal. Cuando tú te imaginas. Tú decís una rusa. Y te imaginas ahí al tiro. Una roba ahí. Como en la luna. Claro. Pensáis en haitiano. Y pensáis al tiro. En el flaco. Largo. Negro. ¿Cachai? Gigante. En el estereotipo. En el estereotipo. En el estereotipo. En el estereotipo. ¿Cachai? Igual la granina holambiana. ¿Qué decís? Están guapas. Desarmaste todas las tesis que estabas hablando pero bien. Están guapas. Están guapas. En los diarios de ese momento que yo tenía como 15 años. O sea. Cuando yo tenía como 15 años. Como cuando yo tenía como 15 años. Eh. Rusia se había recién separado. Y toda la verdad. Y los locos. Eh. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Un monarquista terrorista. O un común asaltante de banco. En Moscú. Que les salió mal la operación. ¿Ya? Y terminaron así. Salió mal. Y terminaron persiguos con los pagos. y finalmente se tomaron una micro de Moscú y estuvieron ahí con la gente de la micro para petado ahí secuestrando y esto fue como por mucho tiempo porque fue noticia mira están los rusos secuestrados y toda la verdad finalmente ya negociando con los hueones y toda la verdad y de repente como que a los rusos se les acabó la paciencia y chao se acabó y hicieron con gente con terroristas con todo adentro se acabó cortaron el problema raíz fríos como rusos y lo que más me sorprendió en la noticia no fue tanto eso que si imagínate pasar acá esos pacos se los llevan presos de por día lo sorprendente es que lo sorprendente es que los rusos están de acuerdo con eso el público la gente de rusia no fue tema y por qué no daño con la lateral con los terroristas no se habla no sé pero no no fue y eso tiene que ver eso tiene que ver con la forma de ser de los hueones lo frío que son invierno hay un invierno y se muere el 70% de los hueones y se acabó se acabó se murieron es parte de la vida parte de la vida Dimitri y vamos tomando vodka son hijos del rigor y para nosotros son muy fríos pero para ellos a lo mejor matar 100 locos en realidad es como parte de la vida tiene que ver también una vez como me parecía que cada estilo de fútbol de los países tiene que ver con las condiciones y debe ser eso pero las condiciones de ellos son son rudas creo que plantaciones bueno no exactamente los locos pueden tener una plantación y alimentar a todo un pueblo y un invierno cagó a toda la población y tienen que sobrevivir eso ellos tienen un país muy grande pero muy malo claro y eso es lo otro que se conoce en Rusia de Europa que es más o menos moderno y más o menos como la Guada pero la Rusia de ahí para allá del Asia es común es como la isla de Cheloé eterno o sea es una Guada muy precaria donde no llega la tecnología o llega muy poca yo siempre tenía la concepción de que Rusia es pobre es pobre es choro si es la Guada un poquito son hijos de rigor pero son choros si si ellos no tienen potencial para armar una vida se van a ir contra Estados Unidos lo que pasa es que tienen potencial político por la ex Unión Soviética y lo otro es que tienen el segundo mejor ejército del planeta esa es la otra pero y de hecho de hecho estos son los que más tienen poder nuclear más que Estados Unidos ya yo creo que por ahí te creo pero lo demás no pero lo bueno se lo gastan todo en tanques y en aviones de verdad es que el ejército pero gastan comida preparan las cosas una pistola antes que un poco de maíz si o en verdad yo esos países yo te digo por ejemplo poder tener invernadero no sé cómo se le va a ocurrir yo creo que no pasa en esa hueá yo creo que se ocurre a la gente se le ocurre la burocracia el papel la plata por eso es tan importante los líderes que elijaron porque el líder que eligieron es un buen autócrata es un buen que la quiere llevar y que quiere y que quiere hacer Rusia grande otra vez como Trump como Trump a los viejos y un buen que se metió en la elección de Estados Unidos es un hueá oye pero fue verdad esa hueá puta quedó en la oficialmente quedó sí no se supo pero oficialmente quedó puesto como que sí porque fue una de las posibilidades pero bueno empezaron a hackear las redes sociales a través de las redes sociales puta creo que puta vivo al ecuático porque por ejemplo esta loca la convencional la Tere Novice no sé cosa ya la bloquearon esa loca pero no la hagáis caso esa hueona me encanta constituyó un tropeado esa hueona está dando caldo en todos lados no no pero pero Trump el Trump es lo mejor sí oye pero Trump pero Trump inició guerras es verdad esa hueona que no le inició guerras no no inició guerras pero tampoco tuvo tampoco tuvo un panorama muy complicado ¿cachai? igual le hubiera medio mal tratador si eso está evidente sí yo seguramente habrá yo creo que no seguramente hubiera mandado a una hueá yo no le compro esa hueá de que tiene los testículos grandes ¿tú no? no no un productor de la tele Trump bueno es un hueón que va a estar así haciendo la hueá si porque con Corea del Norte se puso Choro y al final terminaron como yo creo que no se hubiera metido tampoco siendo que los hubiera pasado algo diferente bueno viva Trump bueno así con la Unión Soviética y igual los ruso que se acabe debíamos cantar Imagine de John Lennon tomado de la mano tomado de la mano y terminaron este con un mensaje de paz imagine Time lo de flipo ven Mue-re-re-re-re-re no me lo doy juri juri ahí Paz para Bruce arroba hashtag hashtag paz paz mundial paz mundial ya ese Gracias.